Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos que tú te vas a hacer, participa, participa, participa. En el cielo se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 Nosotros para concluir hoy vamos a hacerlo de manera institucional, conversando un poco con un representante de la Junta Central Electoral, sobre todo para ver cuál va a ser la dinámica del voto de los dominicanos en el exterior. Está con nosotros Joel Sepúlveda, que es el director del voto de los dominicanos en el exterior. Buenos días, Joel. Buenos días, Julio. Buenos días, Nayib. José. Bueno, Virgilio. Pedro, que se movió. Manuel, mi compañero. Sí, Pedro, anda ahí. Estamos juntos, Manuel y yo. Sí, bueno, qué bueno. Un abrazo a Eury, donde quiera que se encuentre. ¿Cuáles son las expectativas de la participación de los dominicanos en el exterior? ¿Dónde podrán ellos votar? Sí, mira, nosotros tenemos un padrón de electores ya al día de hoy de 863.784 con derecho al voto en las tres grandes circuncriciones, especialmente la circuncrición 1, que es la principal, que tiene el 64%, con 553.549 electores. ¿Ese es Nueva York? Eso es Estados Unidos. La circuncrición 1 de Estados Unidos, claro. 64% de electores, nosotros tenemos 23 oficinas. Está incluido Canadá ahí también, en Zapata, ¿verdad? Sí, ahí está incluido Canadá, claro. Y es bueno recalcar también que en Canadá solamente se puede votar por el nivel de diputado, de presidente. De presidente, claro. No permite la elección de diputados del exterior. En el exterior. En el exterior. Entonces, tenemos tres circuncriciones, siete candidatos y candidatas a diputados de Ultramar, distribuidos tres en la circuncrición 1 y en la circuncrición 2 y 3, dos cada una. Tenemos, estamos preparados ya, listos para, corrigiendo algunas cositas que nos quedan ya en el camino, pero ya todo lo que es el material. La logística, todo, todo. Toda la logística está en su lugar. Ahora mismo se está entregando, como establece la ley, a los presidentes y secretarios. Está en la revisión y entrega de las... ¿Cuál es la concurrencia de los votantes? ¿Cuál es el promedio que normalmente vota? De esos que están inscritos con derecho a votar. Mira, sacando las elecciones del 20, el promedio es entre el 49 y el 50% del elector. Que no está mal, ¿eh? Que no es mal. No. El exterior, el proceso pasado, todo el mundo sabe... Estamos hablando de qué, 400 mil votos, más o menos. Nosotros esperábamos que acuda por lo menos un mínimo de un 55%. Se han hecho toda la... Se ha hecho una gran publicidad en el exterior. Se ha incluido un gran despliegue para esa... Para que concurran a tal nivel de que hemos tratado de acercar lo más posible los recintos electorales en el exterior. Usted sabe muy bien que todos los países que tienen este modelo solamente permiten votar en sus embajadas y en sus consulados. Nosotros no hemos ido más allá. Nosotros hemos logrado conseguir, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, unos que tenemos 87 recintos electorales, que son escuelas de los buros como Elbrón, Queen, Manhattan, ¿verdad? Y otras ciudades de Nueva York. Mismo New Jersey, que tenemos, que es la segunda en importancia. O sea, solamente Nueva York tiene 274 electores. 274 mil electores. Y New Jersey, 112 mil. Y hemos creado esta modalidad para que la mayoría de los ciudadanos puedan estar más cerca de su centro, de su recinto de votación. Algo parecido aquí, parecido. En Europa, en Europa, ¿cuál es el panorama? Bueno, el panorama de Europa, hay un buen ánimo de nuestra ciudadanía. Igualmente, pero una gran concurrencia. Es el mismo método. Lo único que los recintos de Europa que hemos utilizado, en su gran mayoría, son estadios, salones de hoteles. La idea es, según el CISCO, crearle su recinto en el alrededor del CISCO donde vive el ciudadano. Bueno, había una situación allá, en la circunción número uno, con los candidatos, sobre todo lo de la fuerza del pueblo. Estaban reclamando que alguno no era el número en el que iban. ¿En qué quedó eso? Sí, inmediatamente se emitió la sentencia 335, si no recuerdo, del Tribunal Superior Electoral. La Junta inmediatamente procedió a la impresión de esas boletas. Ya esa boleta se concluyó, y en algunos sitios se está concluyendo lo que es el cambio de la boleta anterior del nivel de diputado por la boleta nueva. ¿Cómo quedaron ahora? ¿Tienen la información? Sí, sí, el candidato que, como lo estableció el Tribunal Superior Electoral, el señor Talá, creo que se llama, en la posición número uno, y el señor Aguero en la posición número tres. Ok, y entonces la amiga nuestra, Lady Laura, número dos, ¿verdad? Sí, porque esa posición nunca estuvo en negociación. Ok, ok. Creo que está allá. Está allá, sí, sí, está allá, el número uno. Porque tú sabes que el criterio, con la reacción de la uno, era que usted debía ser colocado en el mismo nivel que usted quedó, sea en una encuesta, sea en una convención de delegados, o sea a través de una convención, ¿verdad? Entonces algunos partidos lo obviaron eso y lo pusieron como ellos le dio la gana. Por ejemplo, yo debí ser el número uno en mi boleta, porque yo fui el número uno de los escogidos en mi demarcación. Pero ellos cambiaron, pero yo ni veo en broma con eso en el partido. Recuerde que hay una resolución que establece el orden de las candidaturas. Correcto. Y se le dará facultad a los partidos para que puedan establecer. Si su partido lo mandó a él. Exacto, lo mandó así, ya. La Junta es respetuosa. Sí, pero la sentencia le falló en contra al partido. Bueno. En ese caso. En ese momento. Sí. Tendremos tres horarios de votación en el exterior. A los países que tienen el mismo horario nuestro, será de 7 a 5, igual que acá. Tendremos, en el caso de Europa, será de 8 a 6. Y en Sudamérica, donde tenemos diferentes, diferencias horarias, será también de 8 a 6. Salvo el caso de, en el caso de Estados Unidos, principalmente Canadá, perdón, California, que tendremos dos recintos electorales, uno en Los Ángeles y otro en Nevada, en Las Vegas, será de 7 a 4. Para tratar de cerrar la brecha. En California, ¿qué cantidad? ¿Hay una cantidad significativa de dominicanos? Estamos hablando de que son alrededor de unos 5 mil y algo de inscritos. Cualquier dominicano que quiera información, su centro de votación, ¿qué hace? Mira, ya le están llegando, nosotros a través de correo postal local, le están llegando las cartas donde le dice el recinto y el colegio, incluyendo la posición en el padrón donde le corresponde votar. Pero también puede entrar al portal verifícate.deo, donde pueden verificar también. Poniendo su cédula solamente ahí. Con su número de cédula. Sale todo. Le sale todo, correcto. Y le va a llegar también a aquellas personas que dieron un correo electrónico al momento de hacer su empadronamiento, también le va a llegar el mensaje por correo electrónico. O sea que tenemos esas modalidades. Por WhatsApp, aquellas personas que cuando se empadronaron, dieron su número de teléfono y que tengan WhatsApp activo, porque hay personas que tienen el número que tienen WhatsApp, le va a llegar también un mensaje por WhatsApp. Güell, una pregunta. Una persona que se empadronó para votar en el 2020, para participar ahora, ¿tenía que empadronarse de nuevo o ya aparecía en ese padrón donde ya votó en el pasado proceso? Si no se desempadronó, no tenía que hacerlo de nuevo. Güell, el tema de los delegados, allá se está manejando igual que aquí. Sí, correcto. Es el mismo proceso. Es la misma elección. Es el mismo proceso que utilizamos aquí. La diferencia es que estamos en un tramado, ¿verdad? Estamos en otro territorio. En, por ejemplo, en los casos de Europa, ¿los manejas también? Todo. Todo. En el exterior. No, no, pero le hago la pregunta. Porque, a ver, la votación empieza antes porque es más temprano. Es correcto. De 8 a 6. En los horarios ahora. Güell, ¿y el tema de...? ¿En dónde van a ser en las embajadas? Por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿dónde es? No, es que le explicaba ahorita que nosotros tenemos centros de votaciones parecidos acá, con una diferencia. Ustedes saben que aquí, la Junta Central Electoral, por mandato de ley, puede disponer de cualquier recinto, sea público o privado, para instalar los colegios. En el exterior, nosotros tenemos que pedir los permisos, tenemos que rentar esos recintos. Hemos pedido permisos también a los países para que nos permitan instalar los recintos de votaciones, o sea, los colegios, fuera de los recintos de las embajadas y consulados. Por ponerte un ejemplo, Madrid tiene alrededor de unos 74 mil electores, ¿verdad? Mucho. Imagínate tú que en el consulado de la embajada, tú vayas a... A concentrar esa cantidad de gente, sí. Cuando el espacio es muy pequeño. Si llega un 20% de eso es el diálogo. Pero todos ustedes han ido al consulado de Nueva York. Claro. Entonces tenemos la oficina. Y me dice usted que nosotros pusiéramos 274 mil personas que fueran a votar ahí. O sea, sería un caos. Y tampoco podrían votar ni siquiera un 5%. Además, ¿sabes lo que es difícil conseguir un parqueo en Times Square? Mira, muy difícil. Ahí en la 42... Bueno, señores, entonces todo, todo está preparado, todo está listo para el voto en el exterior. Así es, solamente esperando que todos los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior acudan masivamente a votar por el candidato de su... Te felicito, hermano Welse Púlveda. Eres un verdadero funcionario de la Junta Central Electoral. Como un verdadero. Oye, cuánta profesionalidad. Todos, todos, todos. Yo solamente me estoy refiriendo a mi amigo. Todos, todos, todos. Y además he visto su crecimiento y su trabajo a través de los sales. Hay muchos que tienen muchos sales. Yo no estoy diciendo nada, señor. Señor, yo estoy diciendo que lo felicito porque él es un verdadero funcionario de la Junta Central Electoral. Un abrazo y mi respeto para ti, de verdad. Hay algunos que no son verdaderos. Gracias al equipo del Sol. Verdadero. En el pasado también hubo uno. Lea, llegó la luz, mona. La luz está aquí. La luz está aquí. Es verdad que el PRM lo quiere más presente, pero la luz está ahí. Si el Torito dice que Feli tiene el huevo, puede dejarla hacer su cosa. No, es que nadie, nadie va a pagar el huevo. Oye, tú vas a pagar el huevo. Ahora, maestro. Ahora, maestro. Oye, ¿cuánto está haciendo esa traje de tu huevo? Si el Torito tiene el huevo. Maestro, es que el Torito tiene el huevo. Maestro, una pregunta. La luz me apagó, maestro. Una pregunta. Ahí donde tendrá Feli Nova el estudio, esa cosa, pagarán la luz mucho. No, porque fue al pueblo entero. No, es al pueblo. Al pueblo. Fue al pueblo. Cabo y fuera. Dice.